Y en el C1 tendremos a los ganadores del 98, Francia Esto es un grupo complicado, no te libera mucho Al día siguiente la inauguración, ¿no? ¡Vamos Perú! ¡Ahí está Perú contra Francia! Francia nuestro primer cabeza de serie, nuestro rival en primera ronda Se ríe Gareca a su lado Lozano Maracaná, Ecuador, Francia Y tampoco pasó por encima de Francia y Ecuador Y Ecuador se quedó con 10 ¡Dinamarca! ¡Ojo! Se tiene que ir al grupo de Perú, Dinamarca ¡Ojo! Dinamarca al grupo de Perú Portugal, España, son 12 europeos Le toca a Dinamarca, Perú, será nuestro segundo rival europeo Que sería bueno, Panamá, ¿no? Está atento el querido Pintero, el Pana Tejá A Australia, al grupo de Perú Un equipo duro, ¿ah? Será nuestro segundo rival en el campeonato mundial No lo tuvimos en repechaje Pero lo hemos enfrentado a Nueva Zelanda Creo que Australia está por encima de Francia, ¿no? Creo que hay que ir paso a paso Hay que ir partido a partido Si vas a estar hablando de selecciones que son fáciles y difíciles Yo me voy al grupo de Rusia, ¿no? No, no, eso está claro Ahí están los grupos Rusia, Arabia Saudí